Y a propósito de lo que está ocurriendo en la comunidad de la mina El Limón desde el sábado de la semana pasada, cuando esta población fue tomada por la Policía Nacional, nuestros periodistas Julián Navarrete y Carlos Herrera viajaron a El Limón para informar a la población y presentarles todos los puntos de vista sobre este conflicto. Sin embargo, en un acto de censura arbitraria y violatoria de la Constitución, la Policía Nacional les impidió entrar a este pueblo para realizar su labor profesional. No obstante, con el apoyo de la comunidad, lograron vencer el cerco de la censura y entraron a El Limón por veredas. Y nos presentan un informe de primera mano sobre esta comunidad bajo sitio policial. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! En la mina El Limón, protestar es cosa de mujeres. ¡Que se vayan! 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 Los hombres del pueblo huyeron a la montaña, luego que la policía los vapulear en la madrugada del sábado. Los antimotines limpiaron retenes y tranques, pero no pueden con la indignación de las madres, esposas, hijas y hermanas. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Todo empezó el 24 de septiembre, cuando el sindicato Pedro Roque Blandón denunció que la empresa B2 Gold incumplía un acuerdo suscrito el año pasado. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Les han quitado su comida a los supervisores, les han quitado su bono y a nosotros también a algunas les quitaron el incentivo por riego, por entrar a la mina. No los han pagado, se los han quitado y incluso nos ha salido un IN, un IN aparecido que no sabemos de dónde, que nos pasamos año y medio pagando. No, un año que no sabemos de dónde apareció y lo quitan hasta veces, ahorita lo quitaron, casi todo el pago del bono. Algunos compañeros nos agarraron y aquí oigo al famoso este Chanito ayer diciendo que lo dan un poco es real, aquí nosotros vivimos en una miseria, hermano. Lo que lo ganamos lo vuelven a quitar ellos porque cuando haga el siguiente pago lo quitan todo. Luego del enfrentamiento del sábado 17 de octubre, la policía se tomó el pueblo entero, las calles, el centro de salud y los alrededores de la empresa. La policía, ahí anda, que parece que como el condeque en aquel tiempo es la EBI, ahí hay camino arregado en el pueblo. Está también, los niños no van a clase, los estudiantes del instituto también, así llegan y el problema que es, aquí estamos temorizados todos los trabajadores que están adentro, caminan cuidándolo los policías, cuando entras adentro vas a hacer este como una lista, te hacen y aquí no somos delincuentes como lo han dicho bandoleros. Este pueblo está militarizado completamente. En el segundo ataque de los antimotines, no solo nos atacaron con gases, ellos traían morteros y cuando miraron que la resistencia era brava, nos agarraron un balazo limpio. A los niños de primaria les da miedo, ahí están los antimotines por todos lados, si usted recorre las calles ahí al hospital, la gente no quiere ir porque ahí está, esa es una base militar. Vengan a dialogar con el pueblo. Todos los días las mujeres salen a protestar, un grupo se ubica a pocos metros de la empresa, tratan de impedir el acceso a los vehículos. Aquí hay dos enfermos, una encía de ruedas y otra muchacha que está ahí, están enfermas, aquí hay ancianos, aquí hay niños, todos aquí estamos perjudicados por Daniel Ortega que nos manda estos antimotines, ya no volvemos a votar por Daniel Ortega. ¿A dónde está el lugar de paz, de amor que menciona? Sí, aquí no hay paz, porque aquí hay niños dormidos, todos salieron, salieron aceptados. Miren cuántos niños no están sufriendo con esto. Las mujeres marchan por el pueblo pidiendo justicia. No vamos a mandar a clase que quieras hasta que se pronuncie y vengan a dialogar con el pueblo. Y así le pedimos al presidente que es el que está representando a la nación, que saque a esta gente de este pueblo que está, que ha causado daño, que ha causado daño aún con esa bomba lagrimógena, lagrimógena que por el lamen, ya hay afectaciones en los niños, en los ancianos. El gobierno envió una comisión del Estado para mediar el conflicto. Estuvieron presentes las ministras de Salud, Educación, Familia y el comisionado Adolfo Marenco. No le voy a decir que no tengan temor, porque es algo de una situación que ustedes han estado. ¿Cómo le voy a decir que no, no tengan? Claro que sí. Pero teniendo que avanzar, porque tampoco los muchachos pueden volver. La Mine Limón funciona con 800 trabajadores entre administrativos y obreros. Nosotros pudimos reanudar labores el día lunes 19, en donde nuestros más de 800 trabajadores pudieron dar respuesta a nuestros llamados al regreso a las labores de manera progresiva. Ya a la fecha de hoy tenemos aproximadamente un 90% de asistencias. Solo en el primer turno de ayer hubo más de 530 asistencias que han venido incrementándose desde el día lunes hasta hoy. Y tenemos la mina trabajando a plena capacidad con las actividades normales, operativas, produciendo nuevamente. Y lo que es más importante, viendo que las actividades en el pueblo se están también restableciendo progresivamente. Sin embargo, el equipo de esta semana pudo constatar que las clases continúan paralizadas y no hay acceso a los medios de comunicación independientes. Muchos medios han dicho que la mina está normal. No es cierto. Oímos al presidente este, usted sabe que son llenos de reales, hablar cuando las empresas les están dando un porcentaje y ellos comienzan a defender a la empresa, de donde está diciendo que los trabajadores todos están a un 100% en la mina y eso no es cierto. Aquí lo que hay de trabajadores permanentes, lo más que hay trabajando es un 5%. En los años de la violeta, de alemán, se hacían las luelgas aquí y eran ellos los que traían los morteros y nos decían luchen, luchen. Y ahora nos tratan así de vándalos. No se les entiende. La verdad es que las cosas que nosotros le agradecemos a la prensa y al Canal 12, que son los únicos que han sacado la cara por nosotros, porque el Canal 4, el 8, es en contra de nosotros. Hemos visto cómo las diferentes instituciones, el gobierno ha asumido el rol que a cada quien le compete. Nosotros hemos sufrido también durante estas tres semanas en carne propia a través de nuestros trabajadores, agresiones, impedimentos a la libre circulación, amenazas. Hemos sufrido agresiones, hemos sufrido destrucción por parte de estos grupos hacia bienes de la empresa. No hay que olvidar que más de 250 establecimientos comerciales de Mina de Limón y Santa Pancha estuvieron cerrados, afectando la dinámica económica de toda una comunidad. No hay que olvidar que el tránsito, los transportes públicos también estaban afectados, impedían el ingreso de mercancías, las calles estaban intransitables. Entonces, había una situación generada por grupos de personas que habían optado por esa vía violenta para hacer llegar sus demandas. La Policía Nacional nos impidió el paso a 22 kilómetros del camino a la mina. Para llegar, tuvimos que viajar por veredas con guías de la localidad. Nosotros hemos también tenido que acceder por vereda, por puntos ciegos, durante estas tres semanas. Nuestros trabajadores se han visto obligados por la situación de incertidumbre en Mina de Limón. Nosotros no respaldamos ningún hecho violento, venga de donde venga. Entendemos que hay un esfuerzo por restituir el orden público y la protección de la gran mayoría de habitantes, de los comerciantes de la mina, de nuestros más de 800 trabajadores que no podían ejercer su libre derecho de acceso al trabajo de libre tránsito. Yo pienso que ese ha sido el criterio con el que han actuado las autoridades. ¿Nosotros, como medio de comunicación, como confidenciales, esta semana, podemos ingresar a la empresa minera? Nosotros mantenemos una política de puertas abiertas. Hemos recibido regularmente medios de comunicación. Estamos en permanente relacionamiento con los medios, con los diferentes actores sociales. Y yo creo que la visita a la mina es muy importante para cambiar esa percepción que a veces se tiene desde Managua, en donde se desconoce lo que es una operación minera moderna, segura y responsable como la nuestra. Pedimos ayuda al comandante Daniel, que se haga presente, que no se han oído sordos, que aquí el Plan Nacional ha venido a hacer desastres al pueblo. Escucha, Daniel, escucha a tu pueblo. Era pura mentira lo que esta gente estaba hablando. En el Canal 8 decía que había alumnos aquí y es mentira. Ustedes pueden convencerte de que es una farsa. Nada, nada, aquí los niños todos están encerrados en sus casas por miedo a estos señores antimotines que tienen invadido nuestro pueblo. El gobierno y los empresarios anuncian el regreso a la normalidad, pero sus palabras no hacen eco entre los pobladores de la mina El Limón, una comunidad en estado de sitio. Eso es parte de lo que está ocurriendo en la comunidad de Mina El Limón y nosotros reiteramos nuestra denuncia sobre la imposición de esta censura directa que ha decretado el gobierno a través de la policía. Primero porque se trata de una violación abierta a la Constitución que debe ser investigada y castigada. ¿Quién es la autoridad gubernamental que dio la orden a la policía de imponer la censura si el propio presidente de la República es el jefe supremo de la policía? Pero además no puede haber ninguna normalización plena en la vida de este pueblo y en las operaciones de la propia empresa B2 Gold a costa de la violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos de esta comunidad y de todo el país.